David es un gaditano que vive en Ásterdán y me ha avisado que su casa era muy holandesa por fuera y muy andaluza por dentro. Hola David. ¿Qué pasa? Soy Julio. ¿Qué tal? ¿Ha visto las claras con el azul y el amarillo del Cádiz? Hombre, eso no puede faltar. Me lo he imaginado que era por eso. Esta es tu casa, ¿no David? Sí, esto es, después de muchas obras, de muchos... y bueno, todavía estamos, tiene muchos detalles. Todo esto viene de Chiclana, de Cádiz... ¿Pero los muebles? Todo, todo, todo. El suelo, las puertas, la cocina... ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te traes tantas cosas? Porque, nada, la verdad que fue un numerito, ¿no? El traer el camión, también cuando metimos el baño por arriba... Todo esto ha sido cuatro años de un montón de trabajo y de ir haciendo poquito a poco y eso. Yo llevo ya como diez años casi, ¿eh? Diez años casi. Ya me dicen en mi casa el holandés. ¿Sí? Sí, porque... ¿Aquí te dicen el catitano, no? ¿O qué? Aquí me dicen el tapitas, en mi trabajo. Mi ex era holandesa, entonces nos venimos aquí y después de un tiempo pues nosotros nos separamos. Me han quedado unos meses y ya luego me vuelvo. Pasaron unos meses, pasaron unos cuantos meses más y eso fue hace diez años. Tienes otra novia ahora, ¿no? Sí, 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 yo ya hace mucho tiempo estoy con Gladys, mi novia que es de Venezuela. Y aquí estamos, muy contentos, muy felices. Oye, ¿y tú eres un buen guía para conocer a Estela? Hombre, claro, yo conozco muy bien la ciudad y con mucho gusto os enseño algunas curiosidades. Pues venga, vamos a dar un paseo. Venga, visión. Vamos, bro. Estamos ahora mismo en frente del lado del Querex, que es la iglesia más antigua que tenemos medieval en Nanzarán. Pero junto con el lado del Querex tenemos otra cosa, estamos en el Barrio Rojo. Aquí no se puede grabar, estamos un poquito en zona de riego, tenemos que tener un poquito de cuidado. Aquí a la izquierda tenéis la entrada de la iglesia, a cinco metros tenéis los prostíbulos, cuatro puertas más alá, tenemos una guardería. Venga ya. Hay una guardería y luego pasas la guardería y sigues los prostíbulos. Tenemos en diez metros cuadrados ahí, tenemos la iglesia, la salida, los prostíbulos justo al seguir de la puerta de la iglesia, la guardería y sigues los prostíbulos. Aquí hay lo que se llama el subsidio de sexo, pues el Estado te paga para que te vaya de puta. Si tú presentas un informe del psicólogo, de que por cualquier minusvalía, a lo mejor, yo qué sé, cualquier cosa que te impide tener una relación normal con una mujer, y eso, claro, tú tienes tu necesidad fisiológica y necesitas, ¿no? Y no puedes de la forma normal, pues tú presentas un informe del psicólogo a través de tu médico familia y entonces el Estado te pasa una mensualidad para que tú te vayas... Si yo no ligo, puedo decir un psicólogo diciéndole que... Tú no, tú no tienes... Yo creo que tú vas a tener que seguir buscándote por ahí y la forma que no te van a dar ninguna paga. Estamos en el Singo, y esta casa también es curiosa porque es la casa más estrecha de la ciudad. Está en este kit, ¿eh? Es verdad. Creo que tiene un metro ochenta, creo que tiene de ancho. Porque antiguamente pagabas impuestos sobre el ancho que tú tenías a la calle, o sea, lo que era el ancho tuyo a la... El ancho de la fachada. Ajá. Entonces, claro... Claro, este era el más listo de Amsterdam. Este era un cuco. Para mí fue un choque muy fuerte, tío. Para mí fue un choque muy fuerte porque yo estaba en octubre en la playita, en Cádiz. Y yo me vine para acá en noviembre, una cosa así. No es en noviembre. Y fue ese... El 97-98 fue el invierno más frío que hizo aquí, la noche de año nuevo más fría que hizo en todo el siglo XX, me parece. Hizo... Era todos los días 17, 18 grados o cero. Bajo cero. O cero. Y con viento del norte, eso es horrible, tío. Entonces, yo lo que estaba era al lado de la estufa todo el día. Y quitaba al gato. Fíjate, un gato. Que... Que el gato era... Estaba acostumbrado en Granada hasta en 40 grados al sol. Se tumbaba al sol cuando lo pusimos. El gato. Me miraba como diciendo, me atraído, ¿qué es? Nosotros tenemos un barquito. Ajá. Que no es que sea un yate, pero nosotros... Es muy típico de aquí, ¿no? Cuando hace buen tiempo eso, pues te coge tu vinito, tu cervecita y te va a dar un paseo. Te va a dar un paseo. Igual que nosotros mejor que hay, te va por el paseo marítimo a dar una vueltecita por la playa. Pues aquí te va con el barquito, tomándote algo por los canales, para refrescarte con un poquito... Aquí estamos. Aquí está el barquito. Aquí está Gladys, que le da un toque para que se viniera con nosotros. Ajá, Gladys, es tu novio, ¿no? Hola Gladys, ¿qué tal? Soy Julio. Tres besos. Sí, tres. Muy bien. Ajín, ¿qué se os parece? Nos vamos a dar un parquito en el barco. Lujazo, ¿no? Un paseo por los canales de Amsterdam. Aquí sí, esto siempre es un gustito. Cuando el tiempo está ajín bien... Nos ha llamado la atención, que estoy viendo ahí, que incluso hay gente que vive en el canal. Hay gente, no hay mucha gente, sí. Son casas normales, ¿eh? Y no son baratas, no te vas a creer tú que... Y ahí entras en algunos barcos que dices tú, Dios mío, esto es una maravilla por dentro. O sea, que hay de todo. ¿Por Internet os conociste ahí? Hace ya diez años, cuando no era normal conocerse por Internet. Claro, porque hoy quizás es más frecuente, pero hace diez años... Hace diez años era algo impensable, de hecho. Me atrajo mucho la manera de ser, era muy parecida... No me imaginaba que los españoles fueran así. Era muy parecida a nosotros, los venezolanos. ¿Qué más gente tenías tú de los españoles? Bueno, en general hay gente, porque en Venezuela hay mucha gente de Galicia. Entonces, bueno, también hay canarios que son un poquito más como nosotros, ¿no? Que nos gusta... Más extrovertidos, más alegres, como dicen, ¿no? Pero sí, me pareció como muy... Cuando la conocí, de hecho, no le podía entender muchas cosas que decía porque hablaba un gaditano muy cerrado. Y estuvimos cerca de seis meses que muchas de las frases que él me decía yo no las entendía. Tenía que volver a repetírmela hasta que ya... Pero ya hoy en día yo hablo con toda su familia, con su abuela, que es gaditana... Gaditana, del barrio de La Viña, ¿no? Y le entiendo perfectamente a todo el mundo. A mí me deberían de dar una subvención a la Junta Andalucía. Yo también lo creo. Todo el mundo, todo el mundo que le conoce... La gente acaba yendo a Cádiz, pero no... Yo hablo de verdad, yo hablo de Cádiz y hablo de Andalucía, ¿no? Porque la gente aquí se solía a Salou y eso, que hombre, que también es bonito, ¿no? Entonces, yo tengo un compañero, Alex, ese hombre se a casa ahora en Alemania y se va de luna a miel la semana entera a Cádiz. Mi papá, por ejemplo, los domingos sale a comprar el periódico con la camiseta del Cádiz. Fue esta en Venezuela, en Caracas. Y un día un gaditano, cuando le vio... Claro, alucinó. ...con el auto así de... Señor, ¿qué hace usted con esa camiseta? Pensaba que era de Cádiz. Ajá. Y entonces, antes él utilizaba la camiseta del Real Madrid, pero desde que está con él, de Cádiz. El tema del carnaval, ¿cómo lo llevaba aquí? Yo lo he metido... Que diga ella, porque ella me dice, coño, echa, no le ponga el carnaval a este hombre. No, no... No, espérate, que él entiende, mira, yo le voy a explicar, ¿no? Yo me he tenido que ver todo de los carnavales desde... Estoy hablando desde el año 87. Cojones. Para cada 20 años de carnaval me lo sé casi todo. Y te puedo decir que yo muchas de las canciones, sobre todo, que me gustan a mí las chirigotas, los ganadores, los que han ganado los premios, me sé muchas chirigotas que yo creo que muchos gaditanos no saben. ¡Qué bueno! O sea que... No nos queda otro remedio. Es muy complicado, ¿no? Amsterdam, Venezuela, España, Cádiz... Es que uno dice, ¿y para dónde tira uno? Y eso te iba a preguntar yo, ¿para dónde...? Vamos a tirar para Cádiz. Al final, gana carnaval, ¿no? Que no, ganó. Vamos a tirar para Cádiz, vamos... No va a ser inmediatamente, pero no va a tardar mucho. Vamos a echar muchísimo de menos Amsterdam, vamos a seguir viniendo, pero está allí la familia, ¿no? Uno lo echa mucho de menos, como has visto, el barquito este tiene el nombre... Te iba a preguntar, se llama El Pijota. El Pijota, eso es por como llaman a mi abuelo. Ajá. Lo más que mi abuelo es mi padre, porque yo me he criado con mis abuelos. A mi abuela yo le digo mamá. Ajá. Y a mi madre es mamá chica. Qué bueno. La Rita, ¿no? Y de aquí le mando un besito... La Rita de Cádiz. La mamá. Y a mi abuelo, que es El Pijota, Adolfo, que es mi padre. Cuando yo me vaya, pues intentaré que el que se lo quede aquí, que mantenga el nombre para que El Pijota siga navegando por los canales de Astras. Bueno, vamos a hacer un brindis por Cádiz y por El Pijota, ¿no? Por Cádiz, por El Pijota y por Andalucía. Muy bien. Salud. Salud.